Una mujer acusa que viajó desde Santiago a Santa Cruz y en cada parada del bus en el que circulaba subía pasajeros que llenaron el pasillo de la máquina ante el inminente peligro que significa viajar sin cinturón de seguridad. La empresa Jet Sur, dueña del bus, aseguró que están investigando este hecho. Es indigno el trato a las personas. Las personas iban casi sobretien al asiento porque no tenían espacio en el pasillo. María de Los Ángeles viaja semana por medio de Santa Cruz, pero este viaje fue particularmente distinto. Y cómo no, si según su denuncia, iban más pasajeros de pie que sentados. El viernes pasado esta mujer compró un pasaje para viajar en Jet Sur. Se subió, alcanzó a tomar asiento, pero al poco rato notó que el conductor decidió subir más pasajeros. El bus hizo una parada y el señor subió una cantidad de gente que iba de pie, incluso subió un señor que iba con un bebé en brazos y una de las pasajeras que iba sentada le ofreció llevarle al bebé sentado en sus piernas. Pensó que sería la primera y última vez, pero faltan más. Y resulta que cuando paramos en Rancagua bajaron muchas personas de las que iban de pie y el auxiliar hizo subir entre 20 a 25 personas aproximadamente que también iban de pie y les cobraba una cantidad usurera por llevarlos de pie. Una de las pasajeras se enfrentó al chofer, pero este no le habría respondido de la mejor forma y para terminar su recorrido lo hizo una vez más. Paró después en San Fernando el bus y volvió a hacer lo mismo. Volvió el señor, bajó una cantidad de personas de las que iban de pie y volvió a subir personas de pie. ¿Tres veces subió? El viaje duró cerca de dos horas. Misma situación ocurrió hace algún tiempo en otra línea. En esa ocasión se veía la misma imagen. Como si fuese una micro, cada pasajero de pie se acomodaba como podía. Y al igual que en este bus, el peligro es inminente. Si yo tengo un asiento y tengo cinturón de seguridad hoy día con la normativa, significa que va a proteger un poco de yo golpearme o las cosas que pueden estar proyectadas en el caso de un accidente. Imagínate una persona de pie, que va a significar que con esta inercia que lleva la velocidad, se va a transformar, esta persona se transforma en un objeto. La gente lógicamente como iba de pie, estaba exponiendo a las personas a que sufriéramos un accidente y esas personas lógicamente iban a salir mucho más dañadas que las personas que vamos en un asiento. Yo creo que claro, la necesidad de las personas de viajar finalmente aceptan cualquier cosa. Necesidad que pone en riesgo a todas las personas. Más aún por el aparente exceso de velocidad que se alcanzó, según María de Los Ángeles, la denunciante. La velocidad acá es clave. En un bus interurbano alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, perfectamente. Y a esa velocidad, ante algún choque, alguna parada brusca, la probabilidad de ocurrirse de un accidente grave es mucho mayor que en un bus urbano. Dentro de la ciudad, los buses raramente alcanzan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, en general va mucho más abajo. Al comunicarnos con la empresa Yetsur, comentaron no tener ningún conocimiento frente a este hecho hasta ahora. Se van a hacer las investigaciones correspondientes. Voy a hablar con la tribunación, preguntarles qué ocurrió, porque nosotros, debo hacer, señalarles enfáticamente que los buses intraurbanos los llevan, pues es que no olviden. Una denuncia que se deberá investigar, según el artículo 18 de la ley de tránsito. Solo podrá transportarse como máximo el número de pasajeros que corresponda a la capacidad de asientos del vehículo, y no podrán llevarse pasajeros de pie, salvo que se trate de buses que prestan servicios rurales. Frente a este hecho, siempre es recomendable guardar el boleto, además realizar la denuncia correspondiente, para prevenir y evitar situaciones como estas, que pueden terminar en graves accidentes. Y opiniones divididas ha generado la propuesta del CERVEL de realizar elecciones en dos días para este año. Desde el rubro del comercio argumentan que si ambos días son feriados, las pérdidas económicas serían grandes. Por su parte, el gobierno, que va a presentar una reforma constitucional para buscar que las votaciones sean sábado y domingo, se abrió a la posibilidad de buscar fórmulas para que nadie se vea afectado. La propuesta del CERVEL de hacer elecciones en dos días ha abierto un debate con el comercio. ¿Dos días, dos feriados obligatorios? Y eso es lo que tenemos que resolver ahora. La economía no está en el mejor momento. Bueno, esta elección es especialmente compleja. Cerrar los dos días, evidentemente que afecta... 50 años de historia en el comercio, medio siglo, desde que Rubén Abramovich ha pasado ligado a este rubro. Partió con sus padres, hoy, entre las lanas turcas que trae para vender, y los innumerables botones que acompañan su negocio, comenta la posibilidad de estos dos días de elecciones y quizás con ello, dos feriados obligatorios para el comercio. De hecho, yo no estoy de acuerdo que se cierre el sábado, porque de hecho el comercio está bajísimo, y bajar hoy día y cerrar un día no. Yo creo que hay que organizarlo mejor. Y si es que esta idea de los dos días se llega a concretar, debiese ser vía reforma constitucional, algo que el gobierno ya recogió y se abrirá a discutir. Pero este tema ha levantado voces de alerta también para los gremios del comercio. En el último tiempo, los sectores que representamos han tenido que soportar las consecuencias de una gran cantidad de procesos electorales. La economía no está en el mejor momento como para sumar más días sin abrir. Vamos a estar ahora evaluando con las exprés, así como también nos vamos a reunir con los malls, con la asociación de malls, con la Cámara de Comercio y con los trabajadores del comercio a fin de poder tomar una decisión sobre el día adicional. Elección de octubre, que es para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales, y que además es obligatoria. Son esos dos puntos que son claves para el CERVEL. Primero, por la gran cantidad de gente que podría ir a votar y segundo, por las papeletas que recibirá cada elector. Lo que podría demorar el proceso en la Cámara Secreta y por eso la propuesta de una elección en dos días. Yo creo que es conveniente hacerlo. A mí me da lo mismo en realidad. Es que no, porque siempre se han realizado en un día y siempre ha funcionado bien. Parlamentarios que además han planteado diferentes fórmulas para las futuras elecciones, desde quitar los feriados irrenunciables hasta mantener todo en un mismo día. No existe motivo, digamos, para que esto sea con un feriado irrenunciable, ni mucho menos con ley seca. Y lo que ha planteado el CERVEL me parece razonable. Lo que sí yo llamaría a tomar algunos resguardos es no afectar otras tareas como la de la economía. Ya se ha hablado, extender la hora de funcionamiento, ampliar la cantidad de mesas y, por lo tanto, de vocales, lugares de votación. Ya el 2021 se tuvo una experiencia similar, con dos días de elecciones. Ahora habrá que ver si este año se repite o no la historia. La Fiscalía Regional del Bio Bio confirmó durante horas de la tarde que habría un oficial de la Policía de Investigaciones de la zona que habría filtrado información reservada de la investigación en contra de Camila Polisi, quien hoy cumple la cautelar de arresto domiciliario tras ser formalizada en la arista lencería del caso Convenios. Esta indagatoria se inició a partir de la denuncia recibida por la fiscal María José Aguayo, quien encabeza las investigaciones por los llamados casos Convenios de parte de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Concepción y se habría encontrado con la existencia de una conversación entre Camila Polisi y la funcionaria de la Policía de Investigaciones, en la que la imputada era advertida de su detención.